Fecunda como el lecho de amor de la miseria y parecido a esos padres que engendran más hijos de los que pueden alimentar mi musa concibe y pare en el misterioso santuario de la cabeza poblándolo de creaciones sin número a las cuales ni mi actividad ni todos los años que me restan de vida serán suficientes a dar forma con su virtud con toda su serión por lo que quieran no sé pero te extraño me he vuelto con todo mi camino a verme solo Amor en un óscula me dije ese es el secreto Amor en un óscula me dije a veces el deseo por el no traducirse en palabras la vida señores la vida muchísimas gracias por habernos hablado gracias